Cuanto más te maquille, más feo eres. No vaya a manchar la camisa que vale 20 euros. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te echen polvitos, eh? ¿Mes en cuando? ¿Qué? Nada, nada. Venga tú, dale yo. Dale yo tres veces ya, eh. O no te he escuchado, pues eso. Saludo a San Juan del Puerto, eh. Ay. A mí solamente me queda un póster y tú cada día más rico. Como no te gastas na. Sí, ah, los 20 euros que me regalaste el jueves me los gasté con mi churrini. Le invité a desayunar, le invité por allí por la calle Sierpe. Y después allí en su casa, que cogimos la tubú. Para que yo... Bueno, yo te lo devolvía. ¿Pagó él? No, no. Los 20 que tú me diste para desayunar, 5 euros me sobraron. ¿Sabes jugar al billar? Sí. Sí, con las todas bolas. ¿Y a las damas? No. ¿Y al parchís? Sí. Y a los besos que se tira a la pared, los largos. Ah. ¿Y a la oca? Sí, también. Oh, eh. ¿Y a los dados? También. ¿Cómo era aquello de oca a oca? Tiro porque me toca. Y de puente a puente tiro porque me lleva la corriente. Eres más antiguo que la pirotecnia. De puente a puente tiro porque me lleva la corriente. ¿Eso no lo sabías tú? No. Pues ya tiene una cosa más para apuntar en el libro. A ti te gusta el juego, ¿no? Te gusta jugar. Y ganar. Ahora, bingo me gusta. ¿Te gusta el bingo? Pero de las máquinas. Esa que hay allí en el Pino Montano he hecho 20 céntimos. Y cuando estás en el bingo esperando un número... El que no va a salir, que no sale, no vea cómo me pongo. Y dice uno de al lado, bingo, ¿tú cómo reaccionas? Bingo. Pero no tú. El que desde al lado. Me da coraje. Que iba que han te llevo detrás antes que él. Te da mucho coraje. Hombre, que esté bien. Y después que vea el número tuyo en pantalla. Se te quita la gana, te va el boom. Pero hay no menos que me gastar yo en el bingo. ¿Tú prefieres ser afortunado en juego y desgraciado en amores? ¿Qué? En amores. Y le doy un porco en los huevos. Excepta la palabra que sí. Pero a ti, ¿qué te ha dado más gustito en esta vida? ¿Qué te ha dado más satisfacciones? ¿El amor o el dinero? Las dos cosas, Jesús. Porque he tenido las dos cosas. He tenido la chavala que conocí y que llegué a ser el momento del amor, sino que me abandonó. Y el dinero que lo tengo ahora. Y que esto me dé salud mucho. La diente de Rocío y Dios que está bien. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho por dinero? ¿Por dinero? ¿Por dinero? ¿O uno pidiendo que le compre un bocadillo? Lo que he hecho más grande es por dinero. Y uno, ¿tú quieres comer? Venga, pero que yo te vea. Comprarle el bocadillo ahora con el euro. ¿Y lo más grande que has hecho por amor? ¿Por amor? ¿De qué? ¿De chope? Ah, el que me ha pidido. ¿Nuestra bebida llena de jamón, Jesús? ¿Por un euro me costó una viena y tres rodadas de chope? Pero ya va, yo jamón. Eres un miserable. ¿Miserable? Pues no tenía hambre. ¿Tú no estarías dispuesto a abandonarlo todo por una pasión, por una mujer, por un gran amor, abandonar todo tu dinero, tu casa, todo por ella? Venga, hombre. ¿Cómo, cómo? Repítemelo otra vez. Vale, sí. Pero que no me engañes. Que después no me dejes. O sea, tú lo darías todo por amor. Sí, por el amor. Y venga, dinero, venga, todo. Y una casita para ella y para mí y ya está, que no nos parte de nada. Pero que no me engañes. Después él me va a dejar solo y ya, ¿qué hago yo? Porque si te engañara, ¿qué tú querías después de haberlo soltado todo, verdad? Ay, y después se lo llevé ya todo. Y tú otra vez conmigo. ¿Otra vez? Para el año que viene, ¿no? Si se lo llevas este verano, pues tendremos que esperar, ¿no? Tú eres frío y calculador. Frío, yo me levanto todos los días calientes. Ya le voy a quitar a mi hermana, a las tres mantas y al ladroné, porque ya está haciendo calor. Tres mantas tengo y el ladroné, eso que se hace encima y ya está dando ya el show por la mañana, ¿no es? ¿Y solo eres romántico cuando te ponen música? Sí, pongo todos los días los... Radio Día. O sea que tú con una mujer diciéndole palabras hermosas de amor y cantando orfari, ¿quieres decir? No, ya el radio me pone la música y yo la estoy escuchando. Hasta que me quedo dormido. Pero que la música te pone romántico. Cuando voy a un baile de fiesta, Sí, pero en la cama pongo el radio y le pongo los articulares y ya hasta que me quedo... ¿Sabes bailar, tú? Sí. ¿Suelto o agarrado? Las dos cosas, paso doble, como te lo dije la otra vez, y sevillana. ¿Y agarrao te gusta? Agarrao me gusta más que suelto. De los roces que me da, que nos da poco, ¿no veas cómo me pongo? ¿Cómo te pone? Bien, y ella también. ¿Bailas el vals, el tango? El paso doble, sevillana, todo eso. ¿Bailas salsa? Carne con salsa como yo, como yo todos los días por aquí. ¿Te gusta la salsa? Carne en salsa, ¿verdad? Yo comí mocarrillada en salsa. ¿Y el bacalao, te gusta? No, el bacalao no... ¿Y en tu tiempo bailarías el Twix? ¿Bailaste el Twix? Sí. Mucha música y suerte, dando la mano a otra. ¿Cómo era, cómo era? Ya no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Tú te excitas cuando bailas? ¿Qué? ¿Te excitas cuando bailas? No, me saca cuando llego. Y ahí tengo una amiga de espectadora que no ve a lo que le gusta el baile. La mujer de Churrini. ¿Y tú qué haces? ¿Cuándo hay fiesta? ¿Dice amo bailar? Risita, ¿y tú qué haces para que no se note que estás armado? ¿Armado con...? Ah, bueno. No, 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 no. Es chulo, hay que aguantarse. Armado. Ahora lo he cogido. Ahora lo he cogido. Ninguna mujer te ha preguntado bailando con ella si eras policía secreta. Con la pistola. Ah, no, no. Ya, ya, te entiendo. Porque tu pistola es de buen calibre. Y dispara bien. Porque dispara un poco, ven, cuando, cuando. Pero cuando sueltas los calibres, no ven. ¡Ven!